Residentes en el sector Salvador TEN de este municipio claman la ayuda de las autoridades ante el mal estado de sus calles. Vea cómo está eso, la calle está llena de yeiva y vea esa zanja también, así por el conteno. Los motores tienen que pasar por aquí, por el conteno también, porque la calle no sigue. Yo tengo tres niños y tengo uno que todavía esta mañana estaba para la policlínica porque aquí los moquitos, los que están enfermados, los muchachos con esta hierba. Nada, el chin que ustedes ven aquí, el poquito que fue 200 pesos, tuve una palita para que le pudiera hacer algo. Las vías de acceso están cubiertas de hierba y escombros, a esto se suman las aguas residuales. Se hace urgente la pronta intervención de las autoridades para resolver la situación que enfrentan los residentes en la zona. La calle de Salvador TEN y TEN, bueno, algunas están intransitables, otras están un poco mejor, pero no solamente es el TEN y TEN. En el sector Manhattan las calles no sirven, ni en Mamatingó, ni en la segunda y tercera etapa de TEN y TEN, en Vista Bella, Vista Nueva, las calles están intransitables. El alcalde municipal ha abandonado este sector y el gobierno también, es decir que el sector de Vista al Valle, en sentido general, está totalmente abandonado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.